Cansado de naufragar Las olas vienen y van Dios de gracia, ven rescátame Necesito oír tu voz El susurro de tu amor Que me dice todo estará bien Tu poder, tu presencia Rompe cadenas, rey de los cielos Cuando tú hablas, vuelves montañas Sé que en ti habrá victoria Toma los pedazos, Dios Te entrego mi corazón Límpiame, ven restaura Amén Tu poder, tu presencia Rompe cadenas, rey de los cielos Cuando tú hablas, vuelves montañas Sé que en ti habrá victoria A la victoria Mueves montañas Mueves montañas Eres mi defensor Abres los mares De par en par, tu fuego cae Cielo y tierra, cielo y tierra Cielo y tierra, verás Cielo y tierra, verás Rey Cristo Habrá victoria Tu poder, tu poder, tu presencia Rompe cadenas, rey de los cielos Cuando tú hablas, marques montañas Sé que en ti habrá victoria Habrá victoria Técologie Cielo y tierra, verás Téc Alai Técane Oh, 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 oh Oh, oh, oh